Gracias. Y el flaquito Bracamonte nos va a regalar algo más. A ver, a ver, a ver. Para ir, si esto fuera poco. Como si esto fuera poco. Un pequeño homenaje que le hice a Maradona. Esto es... Inédito. Inédito. No, inédito. La amiga la conoce, por eso. Para qué moló así. ¿Letra y música Héctor Bracamonte? Sí. La letra en realidad es de Maradona y la música también la puso él. 9 de la mañana, 9 de la mañana en Dubái. Quedo... De acá, de acá al capitán. Vamos. La mano de Dios rozó, con un dedo tu pie izquierdo. Barrilete cósmico, rozando el verde suelo. Sos venganza de los pobres y bandera de los tristes. Tu tortuga no se escapa. Fuiste sol en días grises, una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros. Las filas del invasor con su reina se rindieron. Fuiste como el comandante, profeta en otra tierra. Libre el sur, el norte, hoy te prepara una vendetta. Y hoy estás aquí, vive de oro, tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste. Tu barco partió y mil guerras vos venciste. Sos el capitán de los días más felices. Tu manarmadura no te protegió de flechas blancas. Hoy te cobran el pecado los que mandan a los tranzas. Y para tapar tu dolor, endureciste tu coraza. Pero el flash engañador, te atraviesa como lanza. Todo debe terminar, o eso cree el que te envidia. Pero como el ave fénix, la pelusa es infinita. Solo sé que para verte tengo que cerrar mis ojos. Para mi generación, sos el héroe más grandioso. Y hoy estás aquí, vive de oro. Pero aún existes, tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste. Tu barco partió y mil guerras vos venciste. Sos el capitán de mis días más felices. Maradón, 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 de mis días más felices. Maradón, maradón, maradón. El deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha.